Y estoy en tu vida en el cielo, y el ritmo te trata muy bien Ahora vimos en tu anamia, porque el pobre no quiso ser Ahora tienes que ir a la zona, con los pares de parámetros Te muero que se muera, pues lo hice en el centro Y ahora voy a vivir en convención, para que hoy no se ven diferentes Se acabaron dos hijos preciosos, nomás por el que el recado del año Y ahora voy a vivir en convención Me sigo con un nuevo abasto, me remoro la lucha de la naranja A los ángeles van a dar a su, y regresa con cantidad Él recibe desde arriba, y las mujeres como viva Y hoy ya se acostumbró, por eso no le temen a dar En un corte se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Con los baños de la naranja y sin su recismo, y tal que por las velas se vuelvan Para más gracia de navideos, tanto se necesita valor Porque aquí el único en el centro, no se permite ningún amor Que se vea la ruta y el tiempo, todas las leyes se vuelvan Para más gracia de navideos, tanto se necesita valor